Hola, espero que estés bien, vamos a ver para qué sirve la cancerina, en qué presentaciones la puedes encontrar, cómo la puedes tomar y dónde la puedes comprar, ya que es una planta medicinal para tratar tumores cancerosos. De ahí el nombre de cancerina. La cancerina es una planta medicinal, de la que se puede aprovechar desde la raíz hasta la corteza, se usa para cerrar heridas externas e internas, combate diferentes tipos de cáncer como el de piel y estómago. Ya que tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, antisépticas, diuréticas y es regenerador celular. La cancerina es un árbol mexicano que también se le conoce como, palo de rosa, mata piojo, guacharo, e izcate. Los beneficios de la cancerina son bastantes, pero los principales son. Ayuda en afecciones de la piel como, inflamación, cicatrices, erupciones, granos y úlceras. Se usa como antiséptico, para lavar heridas del cuerpo, eliminando infecciones. Disminuye llagas. Combate alergias crónicas. Combate vómito en niños y dolor estomacal. Ayuda en enfermedades de los riñones como la insuficiencia, aliviando síntomas como el dolor y la inflamación. En el caso de los riñones, se puede combinar con otras plantas como la doradilla, palo azul y palo de Brasil. Se usa para combatir el cáncer, ya que es regenerador celular y evita la aparición de algunos tumores. Elimina golpes y evita la aparición de moretones. Manchas en la piel como paño blanco y negro, además de barros y espinillas. Gastritis, ya que cierra heridas internas, es antiinflamatoria y quita el dolor. Diarrea e inflamación estomacal. Dicenteria. Úlceras gástricas. Flujo e infecciones vaginales, en este caso se hacen lavados vaginales todos los días, hasta que el problema desaparezca. Carencia de menstruación. Baja la fiebre. Desintoxica la sangre. Combate varices y hemorroides, ya que mejora la circulación de la sangre. Hemorragias por quistes o miomas. Dolor de cadera o cintura. Infecciones uterinas. Combate mal olor de los pies. Eficaz para piojos, liendres y ácaros, ya que es un insecticida natural. La cancerina y el cuachalalate, tienen propiedades similares y es común que se usen juntas para combatir gastritis, úlceras y cicatrices. Estas plantas juntas también se usan para infecciones de la garganta y encías. La cancerina con árnica, se usa para eliminar gastritis, colitis y todo tipo de problemas gastrointestinales. También se puede combinar cancerina, cuachalalate y árnica para los padecimientos mencionados anteriormente. La ventaja de usar las tres plantas juntas, es que se obtiene un mejor resultado y más rápido, entre las tres quitan el dolor, la inflamación y cicatrizan. La cancerina para uso interno, se consume en forma de té. Para preparar el té, pon a hervir un litro de agua sobre la estufa durante 5 o 10 minutos, cuando esté a punto de hervir, agrega dos cucharadas soperas o un pedazo de corteza de cancerina, déjala enfriar un rato antes de tomar. Secuela para evitar partículas suspendidas en el té, puedes ponerle hielo para una bebida refrescante. Prepara sólo lo que vas a tomar durante el día, es decir un litro diario, ya que, si tomas el del día anterior, este ya perdió muchas de sus propiedades medicinales. Se toma una taza de té antes de cada comida. Cabe mencionar que, a diferencia de otros tés, este es de color rosado o rojizo. En el caso de combinar la cancerina con cuachalalate o con árnica, se pone una cucharada sopera de cada planta, por un litro de agua. Cualquier tratamiento natural promedio, es de 3 meses, depende del grado de la enfermedad y el tiempo que se lleve con esta, así que este tiempo, puede ser un poco más o un poco menos. En este caso, se recomienda consumirla durante un mes, dejar descansar un mes y si los síntomas persisten, retomarla otro mes y así sucesivamente. Para uso externo, se usa el té para hacer compresas y lavar heridas, llagas, e infecciones vaginales. También se usa el líquido para lavar la cabeza en el caso de piojos. La pomada de cancerina se aplica sobre la piel, para combatir heridas e inflamación. Por si te preguntas, si la cancerina tiene algún efecto secundario o contraindicación, esta planta presenta las mismas restricciones de la mayoría de las plantas medicinales. No se recomienda en personas embarazadas o en periodo de lactancia. No se recomienda en personas con patologías graves y tratamientos sintomáticos continuos que requieren la ingestión de fármacos. La cancerina la puedes encontrar en tiendas naturistas, herbolarias o mercados. Hay diferentes presentaciones, desde la corteza natural, hasta extracto, cápsulas o comprimidos y pomada. Las cápsulas contienen el polvo de la planta seca, por lo que son totalmente naturales. En el caso del extracto, se recomienda diluir 40 gotas en una taza con agua, tomar frío o caliente. Las cápsulas o comprimidos se toman dos antes de cada alimento y la pomada se unta directamente en la herida o golpe. Cuando se combina la cancerina con otras plantas de propiedades similares, producen un efecto más benéfico para la salud, además de que puede ayudar a resolver otros problemas de salud diferentes al que estamos tratando originalmente. Si quieres comprarla, te dejo un link en la descripción del video, donde puedes conseguirla online, o también puedes adquirirla en tiendas naturistas y herbolarias. ¿Sabes para qué otra cosa se usa la cancerina? Por favor déjalo en los comentarios y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por ver.